Ritmo caliente, la noche comienza Siente el beat que la música nos prenda En la pista todos a bailar Esta fiesta no puede parar Mami, tú sabes lo que quiero Bailar contigo, sentir tu fuego El reggaeton nos une, mueve el suelo Esta noche somos tú y yo sin miedo Un grande Si te olvido, abraza cintura En la pista, como locura Tú y yo, sin ataduras Esta noche somos tú y yo sin miedo Un monte, un te Siente el beat Mueve esa cintura En la pista, como locura Tú y yo, sin ataduras Esta noche, solo aventuras Un monte, un te Llevo de pasión, vamos a bailar Bajo las estrellas sin pensar En esta pista, somos los reyes Llevo de pasión hasta que amanece La música suena a todo el mundo en acción Bailando juntos sin preocupación Cada movimiento al ritmo del tambor Siente el reggaeton, siente el calor Un monte, un te Siente el beat, guarda esa cintura En la pista, como locura Tú y yo, sin ataduras Esta noche somos tú y yo sin miedo Un monte, un te Siente el beat Mueve esa cintura En la pista, como locura Tú y yo, sin ataduras Esta noche, solo aventuras Un monte, un te Llevo de pasión, vamos a bailar Bajo las estrellas sin pensar En esta pista, somos los reyes Llevo de pasión hasta que amanece Llevo de pasión, va todo el mundo en acción Bajando juntos, todo es real Ritmo de pasión, somos los reyes Hasta que amanece, aquí nos quedamos La música suena a todo el mundo en acción Juntos todo es real Ritmo de pasión, somos los reyes Hasta que amanece, aquí nos quedamos La música suena, todo el mundo en acción Bailando juntos, sin preocupación En esta pista, somos los reyes Llevo de pasión, hasta que amanece Manos arriba Toda la gente El DJ no se detiene La música no se enciende Esta noche Se siente Ritmo de cauma No se detiene Llevo de pasión Gracias.